Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Hace mucho, pero mucho, que no subo un video y es porque he estado en entrenamiento, aplicando y aprendiendo estrategias nuevas y esa ha sido la razón. Ahorita estoy enfocado netamente al crashing. Ustedes saben que yo me dedico al marketing digital con Hotmart y estoy aprendiendo pues un curso de crashing. Y participando en esta comunidad que estoy bastante activo por el momento. Entonces, mis amigos, ¿cuál es el motivo de este video? Muy de moda esta palabrita que les voy a poner aquí. ChatGPT, muy de moda. Lo de los creadores de OpenAI. Esta herramienta, esta herramienta en realidad ha venido a romperla, a quebrarla y como se dice en el mundo del marketing digital, a darnos unas opciones brutales para lo que es SEO, marketing digital, copywriting y un montón de cosas que ya ustedes conocen porque videos de inteligencia artificial hay la bola en internet. ¿Qué les quiero enseñar hoy día o qué les quiero mostrar hoy día? Bueno, voy a ir a mi página de ChatGPT, a mi suite donde tengo ChatGPT, que ustedes pueden loguearse con su correo de Gmail, se pueden crear un correo de Gmail únicamente por usarlo en ChatGPT o con su correo actual, anyway, como ustedes quieran. Lo importante es que la empiecen a cacharrear y a usar para que puedan hacer lo que les voy a enseñar. Entonces, vamos a hacer más y a punto. Nos venimos a ChatGPT, yo ya abrí mi cuenta y todo lo demás y ustedes dirán, ¿qué es esta ensalada de cosas que tienes acá a un lado? Todo esto son pruebas que estaba haciendo con ChatGPT, aprendiéndola a utilizar, sacándole provecho y ustedes no se imaginan la cantidad de cositas que le he podido sacar a esta herramienta. Bueno, esta parte de aquí es la que les quiero explicar hoy. Hoy. Resulta, pasa con que así sucede, que ChatGPT en su versión pura y dura y lo que ustedes ven cuando se van a loguear, es una pantalla donde no tiene nada de esto, tiene unas letritas aquí, unos cuadritos y se acabó. ¿De dónde saco yo toda esta gama de herramientas? Bueno, de este plugin, extensión, como quieran llamarle, de Chrome, de Google Chrome, que se llama AIPRM, ChatGPT Prompt. Resulta que ustedes ya saben que ChatGPT es una inteligencia artificial que se maneja con prompts. ¿Qué es un prompt? No es otra cosa que las instrucciones que le vas a dar a esta herramienta para que te pueda dar una respuesta. Ahora, siendo una inteligencia artificial, aprende y entiende y sabe muchas cosas que están regadas en el internet y lo que hace es recopilar la mejor información y presentártela de una forma tal que parece una conversación con una persona, un ser humano. ¿Sí? Entonces, esta extensión de Chrome es gratis. AIPRM es gratis. La pueden utilizar sin pagar nada y le pueden sacar un provecho del carajo. Iba a decir otra palabra, pero ya se imaginan, ¿no? Entonces, yo estoy utilizando esta herramienta para hacer, en este caso, la descripción de videos de YouTube. Estoy optimizando ciertas cositas en los videos que voy a sacar de aquí en adelante y les quiero dar una pruebita de cómo funciona. Resulta que yo aquí vengo y le pongo en tópicos, le pongo lo que yo quiero que ChatGPT o que la inteligencia artificial se comporte. Le puedo decir, oye, quiero que te comportes como un copywriting, como un generador de contenido de marketing, como un desarrollador SaaS, como un software, ingeniero de software. ¿Sí? Bueno, toda esta lista que está aquí y lo que nos interesa en YouTube es el SEO. ¿Por qué? Porque para posicionar nuestros videos necesitamos saber de SEO. Así como sonó. Entonces, yo le doy aquí, clic en SEO y le digo aquí que me busque todo lo que esté relacionado, los prompts que ya están, los prompts que ya están desarrollados, que estén relacionados con YouTube. ¿Sí? Entonces, le pongo YouTube. ¿Y qué necesito? Simple. Por el momento necesito generar un título, una descripción y tags. Y entonces yo puedo decirle aquí, hola, puedes a partir de ahora ser un especialista en SEO, bla, 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 y redactar un prompt larguísimo o simplemente utilizar esta herramienta, seleccionar esta opción dándole un clic y esta herramienta ya sabe lo que tiene que hacer. Ya sabe que es un especialista en SEO, enfocado a YouTube y solamente le digo. Aquí me pregunta, ¿el título de tu video en YouTube? Yo hice una prueba hace un momento de un video que lancé para la comunidad en la que estoy, porque estoy colaborando ahí, como te dije hace un momento, y les compartí un contenido, que es lo que yo le puse. Déjame ver si lo tengo copiado todavía en memoria. No, este no es. Le pedí, le pedí, le pedí, ya estás viendo el canal por dentro, le pedí que me genere el título y una descripción para un sistema que estamos utilizando que se llama System.io. Entonces, yo quería una descripción, un título y que me genere tags. Y esto fue lo que me dio ChatGPT. Que si lo hubiese hecho yo, me hubiese tardado pues algún tiempo, ¿no? Porque la parte creativa a veces se te pone descreativa. Descreativa. No sé si existe esa palabra. En fin. Bien. Esto fue lo que me dio como resultado. Esta herramienta, AIPRM, es una, digamos que es un ChatGPT con esteroides. Con mucha más inteligencia de la inteligencia. Mira, este fue el título que le di. Cómo instalar el código meta de verificación y el pixel en Systemio, que es la herramienta que estamos usando en la comunidad. Entonces, la inteligencia artificial me da. Títulos con palabra clave al inicio, títulos con palabra clave en medio y títulos con palabra clave al final. O sea, tienes 5, 10, 15 títulos de los cuales tú puedes elegir. Sí, y no solo eso, porque tú de aquí de estos títulos le puedes sacar otra descripción, otros tags. O sea, tienes infinidad de. Por ejemplo, le puedes decir del título número 1, genérame la descripción y genérame unos tags. Te la va a dar del título número 2 y del título número 3 y así de los 15 títulos. Y no solo eso. Me pone aquí el mejor título. El truco definitivo para instalar el código de verificación y el pixel en Systemio. Este título utiliza un poderoso adjetivo definitivo, gatillo mental. La gente wow, definitivo, porque definitivamente yo no sé cómo hacer esto y aquí me dicen que es el truco definitivo. Voy a aprender. Y promete revelar un truco o método efectivo para instalar el código de verificación. O sea, el panel no solo te da los títulos, te dice cuál es el mejor y te dice por qué es el mejor. Entonces lo que tú tienes que hacer es buscarlo aquí dentro de los que ya te generó y boom, lo vas copiando en tu canal de YouTube. Ya una vez que has subido el video. La descripción. Esta descripción también está SEO optimizada. Palabra de nuestro querido Romo Alfonso, experto en SEO. Entonces aquí ya está una descripción SEO optimizada y luego te da los hashtag. Y después de darte los hashtag que te sirven para posicionar, también te da las tags. Las tags son las etiquetas que le pones a tu canal. Y sí, aquí viene el pero o el contra. Estas inteligencias artificiales se saturan. Porque hay muchos usuarios como tú, como yo y como todos los demás utilizándola al tiempo. ¿Qué sucede con esto? Se corta. Mira, se quedó en el 6. ¿Y qué dijiste tú? ¿Ahí murió? No. ¿Ves este botoncito aquí? Se continúa. Bueno, lo presionas y boom. Dice, continúa escribiendo por favor. Y él te dice, ay, discúlpame, lo que pasa es que bla, 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 bla. Y te da las etiquetas SEO optimizadas para este video. Y te dice, ya, listo. Terminé de escribir. Por favor, prueba nuestros sales. Bueno, esto es algo ahí que el man te dice que para probar un PROM para que te genere una carta de ventas. Y una carta de ventas con inteligencia artificial es lo máximo. Porque es lo máximo en realidad. Entonces, recapitulando. ChatGPT. Ingresas con tu usuario de Gmail. Te puedes crear una cuenta solamente para utilizarla en ChatGPT. Te lo recomiendo para que... Cuestión de privacidad, tú sabes. Instalas este plugin, esta extensión o plugin, como le quieras llamar. Se llama extensión AIPRM. La sacas desde la tienda de aplicaciones del Chrome, del Chrome Store. Ya te voy a poner la paginita. La sacas desde aquí, desde el Chrome Web Store. Y la instalas. Te logueas primero en ChatGPT. Instalas la extensión y empiezas a darle caña y empiezas a tripear con lo que mejor a ti te convenga realizar. Esta herramienta tiene de todo. Te dedicas al marketing digital, te va a servir. Te dedicas a hacer, no sé, ingeniería de software, te va a servir porque te va a dar código. Te dedicas a hacer lo que te dediques a hacer. Mejor dicho, ¿quieres escribir un libro? Esta nota te va a escribir el libro. Te va a dar ideas principales, te va a dar títulos, te va a dar... Es que mira, te da esta hashtag, descripción y emojis para Instagram. Te da post para social media. Te da una creación profesional de una campaña de anuncios. Te da un generador de ganchos para Facebook. Te da lo que tenga aquí. Y esto es poderosísimo. Estos prompts también los puedes utilizar en Meet Journey. Bueno, esto que tú ves aquí, no, pero te puedes... Hay una de estas opciones que te genera prompts para crear imágenes en Meet Journey, pero como tú sabes, Meet Journey es freemium. Tiene una versión limitada que es de prueba y luego tienes que pagar. Pero este prompt también te sirve en otras inteligencias artificiales para crear imágenes como son Leonardo.ia y entre otras más. Hasta aquí es el video. Me voy a poner más al corriente con ustedes y nos vemos a la próxima. Bye bye.